Te pido de rodillas No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una amistad Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas volver junto con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves flojo No la volas Y es que estoy loco Por besar tus lágrimas Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodar Remi By DJ Evi No te perdonaré No te perdonaré Gracias.